Allá en la noche callada Que así amo yo, amame mucho, que así amo yo Morena y hojas, dos negros, pícaros fascinadores Amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo No creas que porque canto, tengo el corazón alegre Amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre ciste, ay sí, ay no Yo soy como el pobre ciste, que cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo